los atajos de teclado en adobe premiere se usan para reproducir una secuencia de vídeos establecer los puntos de entrada y de salida insertar y recortar entre muchas más que veremos más detenidamente a lo largo de este vídeo los que normalmente siguen mis vídeos en este canal no están muy acostumbrados a verme utilizar los atajos de teclado y eso tiene un motivo y es que no suelo utilizarlos porque pienso que la acción se entiende mucho mejor si se ve cómo se llega con el ratón sin embargo en mi día a día cuando edito con adobe premiere en casa si suelo utilizar mucho los atajos de teclado ya que estos hacen que la edición sea muchísimo más rápida si estás empezando a usar el programa o no usan normalmente los atajos de teclado pero te gustaría aprenderlo te recomiendo lo siguiente realiza un pequeño archivo de texto con los atajos de este tutorial que te resulten útiles para ayudarte en tu edición a continuación imprímelo de tal forma que puedas colocarlo por ejemplo en un lado del teclado si usas un portátil o en una esquina del monitor de tu pc en la caja de descripción de este vídeo te dejaré un archivo para que descargues la que yo he realizado y que contiene todos los atajos de teclado que veremos en este tutorial lo tienes en dos versiones una para windows y otra para mac de esta manera te será muy fácil consultarlo cuando estés editando y sin darte cuenta te lo aprenderás de memoria existen también unas pegatinas que se compran y se colocan en el teclado y unos moldes de silicona que hay que elegir dependiendo del tipo y marca de teclado que use como podéis ver existen muchas opciones aunque a mí personalmente la que más me gusta es la del papel ya que aparte de ser la más barata apunto solamente a aquellas que quiero aprender en este vídeo veremos 22 atajos de teclado que harán que tu edición en adobe premiere sea más rápida estás preparado antes de comenzar es importante saber que los atajos de teclado son los mismos si usas windows o mac con una única diferencia la tecla control y comando en un pc se usa la tecla control y en un mac la tecla comando por otro lado en algunos teclados la tecla alt se llama opción pero en este caso la tecla sigue siendo la misma pero con diferente nombre número 1 control o comando más y normalmente para importar cualquier archivo al programa vamos al menú archivo importar pues bien si mantienes pulsada la tecla control o comando y pulsamos la tecla y se nos abre ya directamente la ventana de importación donde seleccionaremos el archivo que queramos importar número 2 tecla C pulsando la tecla C activamos la herramienta cortar y nos ahorramos tener que seleccionarla con el ratón con ella seleccionada podemos hacer un corte en el clic que queramos número 3 tecla shift más C si mantenemos pulsada la tecla shift y pulsamos la tecla C se activa la herramienta supercorte con ella al realizar un corte cortaremos a la vez de arriba abajo todos los clics que se encuentren en ese instante en la línea de tiempo número 4 tecla v si pulsamos la tecla v se activa la herramienta selección donde podremos aparte de seleccionar cualquier clic moverlo de un sitio a otro número 5 control o comando más z usando este atajo del teclado manteniendo pulsada la tecla control o comando y pulsando en la tecla z deshacemos el último movimiento que hayamos realizado número 6 tecla y tecla o si hacemos doble clic con el ratón en un clic del panel proyecto se nos abre en el panel origen con la tecla y la tecla o seleccionaremos la porción del clic que queremos usar con el cabezal de reproducción elegimos el momento justo donde queremos que comience y pulsamos la tecla y a continuación nos llevamos el cabezal de reproducción al momento que queremos que sea el final y pulsaremos la tecla o quedando como veis realizada la selección número 7 teclas coma y punto estas teclas sirven para llevar la selección anterior a la línea de tiempo justo donde tengamos el cabezal de reproducción colocado y en la pista que esté señalada por el indicador de inserción y sobre escritura la tecla punto sobre escribe el clip y la tecla coma lo inserta a continuación vamos a ver la diferencia tengo señalada la pista v1 por el indicador de inserción y sobre escritura si pulsamos la tecla punto el clic se importará en la pista v1 justo donde tengo el cabezal de reproducción y eliminará el vídeo existente que está actualmente la pista vamos a deshacer este paso usando el atajo de teclado control o comando más z si ahora señalamos con el indicador de inserción y sobre escritura que queremos que el vídeo se importe en la pista v2 al pulsar la tecla punto el vídeo se importará en la pista v2 de nuevo voy a deshacer el movimiento manteniendo pulsada la tecla control o comando y pulsando la tecla z voy a volver a señalizar que queremos que el vídeo se importe en la pista v1 colocando el selector de inserción y sobre escritura en la pista v1 ahora en lugar de pulsar la tecla punto voy a pulsar la tecla coma para que veas la diferencia como puedes ver el clic que se importa no sobre escribe al que ya había en la pista de vídeo sino que desplaza hacia la derecha todos los clics que se encuentran en la línea de tiempo número 8 tecla más y menos pulsando la tecla más realizaremos un zoom aumentando la vista de los clips que se encuentran en la línea de tiempo cada vez que pulsemos la tecla más aumentará el zoom si en lugar de pulsar la tecla más del teclado pulsamos la tecla menos realizaremos todo lo contrario disminuimos el tamaño de la línea de tiempo número 9 teclas jk y l con la barra espaciadora podemos reproducir y pausar nuestra edición sin embargo tenemos otra manera que es con las teclas jk y l si colocas tres dedos de tu mano derecha en las teclas jk y l si pulsas la tecla l del teclado comenzará la reproducción de los vídeos que tengamos en la línea de tiempo si volvemos a pulsar la tecla l de nuevo la reproducción será más rápida y si vuelves a pulsarla de nuevo aumentará más la velocidad para detener la reproducción pulsaremos la tecla k del teclado si queremos reproducir la línea de tiempo al revés pulsaremos la tecla j de esta forma como ves la reproducción será hacia atrás si volvemos a pulsar la tecla j la reproducción hacia atrás será más rápida y si la pulsamos de nuevo mucho más rápida para detener la reproducción pulsaremos de nuevo la tecla k número 10 teclas flecha derecha e izquierda cada vez que pulsemos la tecla flecha derecha del teclado el cabezal de reproducción se moverá un frame a la derecha si volvemos a pulsarla se moverá otro frame y así sucesivamente si pulsamos la tecla flecha izquierda del teclado el cabezal de reproducción se moverá un frame hacia la izquierda y cada vez que lo pulsemos se irá moviendo un solo frame hacia la izquierda número 11 tecla shift más tecla flecha derecha o izquierda si mantenemos pulsada la tecla shift del teclado y pulsamos la tecla flecha derecha el cabezal de reproducción en lugar de moverse un solo frame se moverá cinco frames por lo tanto cada vez que lo pulsemos aumentaremos cinco frames hacia la derecha lo mismo ocurrirá si mantenemos pulsada la tecla shift y pulsamos la tecla flecha izquierda el cabezal de reproducción se moverá cinco frames hacia la izquierda cada vez que lo pulse número 12 tecla shift más tecla flecha arriba o abajo del teclado si mantenemos pulsada la tecla shift y la tecla flecha arriba del teclado el cabezal de reproducción se moverá hacia el inicio del primer corte de los clips que se encuentren en la dirección izquierda de la línea de tiempo cada vez que lo pulsemos el cabezal de reproducción se moverá hacia el siguiente corte siempre en la dirección izquierda de la línea de tiempo si mantenemos pulsada la tecla shift y la tecla flecha abajo del teclado el cabezal de reproducción se moverá hasta el siguiente corte de los clips de la línea de tiempo pero esta vez hacia la derecha cada vez que lo pulsemos el cabezal de reproducción se moverá hacia el siguiente corte siempre en la dirección derecha de la línea de tiempo número 13 tecla alt más tecla flecha arriba o abajo del teclado si seleccionamos uno o varios clips de vídeo y pulsamos la tecla alt y la tecla flecha arriba del teclado movemos el clip o los clips seleccionados una pista hacia arriba si lo volvemos a pulsar volveremos a subirlo a una pista superior si por el contrario pulsamos la tecla alt y a la vez la tecla flecha abajo del teclado el clip o selección de clip se moverán a la pista que tenga justo debajo número 14 y número 15 control o comando más c o control o comando más v o también llamado copiar y pegar si seleccionamos uno o varios clips en la línea de tiempo y pulsamos las teclas control o comando más c realizaremos la misma acción que si pulsamos con el botón derecho del ratón y seleccionamos copiar para pegarlos en el lugar que nos convenga es tan fácil como situar el cabezal de reproducción en dicho lugar y pulsar control o comando más v también podemos copiar y pegar efectos de un clic a otro si seleccionamos por ejemplo este clic y vamos al panel controles de efectos vemos que tiene aplicado el efecto de blanco y negro si seleccionamos el efecto y pulsamos la tecla control o comando más c y ahora seleccionamos otro clip por ejemplo este al pulsar control o comando más v el efecto se pegará y quedará aplicado número 16 tecla alt y arrastrar la selección si seleccionamos un clip o un conjunto de clip y pulsamos la tecla alt a la misma vez que lo cambiamos de lugar se creará una copia del clip seleccionado en el lugar de la línea de tiempo donde soltemos la selección número 17 tecla eliminar si queremos borrar un clip o una serie de clips que tenemos seleccionado basta con pulsar en el teclado la tecla eliminar número 18 tecla alt más tecla eliminar si además de borrar un clip o una selección de clips queremos que se elimine el hueco que deja el archivo eliminado pulsaremos la tecla alt seguida de la tecla eliminar del teclado número 19 control o comando más x con este atajo del teclado realizamos la opción de cortar si queremos borrar un clip o una serie de clips seleccionados hemos visto anteriormente que basta con pulsar la tecla eliminar pero si lo que queremos es borrarlo de un lugar para colocarlo en otro diferente usaremos el atajo de teclado control o comando más x de esta forma se borran los archivos y si ahora nos llevamos el cabezal de reproducción a un nuevo lugar en la línea de tiempo y pulsamos pegar usando su atajo de teclado control o comando más v el clip o el conjunto de clips antes eliminado se pegarán en el lugar donde se encuentre el cabezal de reproducción número 20 tecla q y w si posicionamos el cabezal de reproducción en un clip en la línea de tiempo vamos a poder eliminar o bien la parte del clip que se encuentra a la derecha del cabezal de reproducción o la parte del clip situada a la izquierda del cabezal pulsando la tecla q eliminaremos la parte del clip que se encuentra a la izquierda del cabezal de reproducción voy a deshacer este último paso y ahora si pulsamos la tecla w se eliminará la parte del clip que se encuentra a la derecha del cabezal de reproducción número 21 la tecla enter pulsando la tecla enter del teclado se activa el renderizado de la zona que tengamos delimitada por la barra de área de trabajo y por fin llegamos al número 22 tecla control o comando más s al pulsar en cualquier momento el atajo de teclado control o comando más s se realizará un guardado del proyecto bueno espero como siempre que este vídeo sobre la utilización de atajos de teclado te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y como siempre te digo me encantaría poder leer tus saludos o tu comentario sobre el vídeo suscríbete al canal si te gusta su contenido y si quieres continuar esta aventura mirado un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo y